Música Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Peralta Figueroa Rogelio Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto Buenos días compañeros que hoy participan en esta etapa del Parlamento Infantil Autoridades presentes Mi nombre es Rogelio Peralta Figueroa Soy alumno del quinto grado Grupo A Y represento la escuela primaria Alberto C. Reyes De la comunidad de Cirándalo de los Chávez Guerrero Región, Tierra Caliente El tema con el que voy a participar es La familia, derechos y obligaciones La familia, la escuela y la comunidad Son los tres pilares en la formación de un ser humano Se puede decir que una de las primeras escuelas Que forman parte en la formación de un ser humano Y quizás la más importante es la familia Ya que es en el ser humano familiar Donde se aprenden las primeras experiencias y valores Como por ejemplo, los buenos días y el por favor Que son actitudes que se aprenden en casa Pero, ¿qué es la familia? Quizás todos podamos decir una definición de qué es la familia Y que existen diferentes tipos de familia Voy a mencionar algunos tipos de familias que yo conozco Algunas solo están formadas por papá, mamá y los hijos Otras se les incluyen tíos, abuelos, primos, etc. Hay familias grandes y familias pequeñas También hay familias en las que todos se van donde hay trabajo Y entregan al papá, a la mamá y a los hijos en el campo para sembrar Esos niños tienen que dejar la escuela para apoyar económicamente a sus padres Hay familias en las que el papá se va al norte a trabajar Y deja un tiempo la familia sola Hay otras familias en las que no hay papá Y la mamá tiene que trabajar duro para sacar adelante a los hijos Todas las familias hacen un esfuerzo por otorgarles a sus hijos los derechos Derechos que corresponden como niños Como son el derecho a tener una familia O en el que todos los niños tienen derecho a recibir una educación Aunque como ya he dicho Que algunas familias tienen más recursos que otras Y algunos niños tienen menos posibilidades que otros para estudiar Sin embargo, así como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos La familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado Y debe ser la sociedad y el Estado Los que deberían preocuparse por esas familias y a esos niños Ocen plenamente de sus derechos como son una vida digna y el derecho a estudiar Por tal motivo, yo propongo Que se forme una comisión Para que se dé seguimiento Más cercano a todos aquellos niños que se ven obligados A dejar su lugar de origen Y su escuela en nuestro Estado Para ayudar a sus papás en labores del campo en otras regiones Que se les brinde la oportunidad Para que se pueda recibir clase en un horario determinado A través de asesores o profesores En lugar donde viven y trabajan en ese momento Ayudando a sus papás Finalmente, los invito Para que desde la familia se practiquen los valores Y se continúen desarrollando en la escuela y en la comunidad Para que en la sociedad En cualquier profesión o trabajo que desempeñen Ya sean médicos, maestros, empleados, comerciantes o campesinos Existan personas honestas, responsables y solidarias Que se preocupen por los demás Hoy con tanta televisión Tanto internet y videojuegos Es fácil perder de vista lo que realmente es importante El amor en la familia Y el desarrollo de valores dentro de ella Los papás trabajando duro por un lado Y los niños y jóvenes haciendo muchas cosas por otro Los invito a tomar lo que realmente es importante El amor en la familia Y el desarrollo de valores dentro de ella Muchas gracias Se concede el uso de la palabra Al parlamentarista Pineda Vargas Mara Cristina Educar en la igualdad y el respeto Es educar contra la violencia Muy buenos días tengan todos ustedes Mi nombre es Mara Cristina Pineda Vargas Soy originaria de Terno Rojo De entre en nuestro hermoso estado de Guerrero En esta ocasión voy a hablarles sobre el tema Violencia escolar Al escoger este tema Se me vino a la mente escena Donde los alumnos más grandes Abre a los más pequeños Y pensé que alguien debía de hacer algo A mi cortada He decidido no callarme y alzar la voz Ante las injusticias Pero principalmente Ante la violencia escolar La cual está dada por la conducta Que se desarrolla en el cero de una escuela Y que tiene la finalidad De generar algún tipo de daño En dicho mano Puede ocurrir en un aula Un pasillo Un patio O en otros sitios que estén vinculados a ello Contempla los actos que se ejercen Con la intención de lograr Una cosa A través del uso de la fuerza Entre las manifestaciones Entre las manifestaciones más frecuentes Están Los ataques al aspecto emocional De las víctimas Mediante humillaciones O violencia Física Y verbal En toda esa abstención La agresividad Es natural A los seres humanos Es una energía Que nos permite Manternos vivos Es una fuerza emocional Que nos permite Proteger Proteger a otros Y adaptarnos A los ataques Que vienen del exterior Lo importante Es cómo la regulamos O sea La necesidad De activar la función agresiva Frente a ciertas situaciones Y frenarla en otras O comunicarla Estando la destrucción de otro O la autodestrucción Hay quien mantiene Que el ser humano Es violento por naturaleza Y hay quien dice Que la violencia Es un mecanismo aprendido Y por tanto Enseñado Consciente o inconscientemente Para ejercer el poder Y la defensa En cualquiera de los casos Considero que es necesario Tomar conciencia Del gran problema Que aquejan las escuelas Y donde cada uno De nosotros Podemos hacer algo Primeramente Debemos reconocer Que nuestra sociedad Ha ido dejando De practicar Los valores esenciales Para una buena convivencia Sana y pacífica Puesto que ha quedado Demostrado que sin ellos Actualmente No tenemos una vida Tranquila Y libre de violencia Debo recalcar Que los niños Y las niñas Necesitamos ser educados A partir de la existencia De unos valores Claros de nuestras familias Ya que es aquí Donde se producen Procesos básicos La expresión De sentimientos Adecuados E inadecuados La personalidad Del individuo Y patrones De conducta Los valores Son indispensables De nuestra educación Es por esto Que es muy necesario Retornarlos En cada una De las acciones Que la escuela Emprenda Motivando a todos Los actores A fomentarlos Y promoverlos Deben concientizar A los alumnos Que todos somos iguales Ante la ley Que nadie es distinto A los demás Y que nadie debe ser Juzgado por las apariencias De este modo Se evita la discriminación Por cualquier motivo Y se fomenta La tolerancia El respeto La igualdad Y la justicia Propongo que cada una De las escuelas Se cree en espacio En la normativa Que recule La convivencia escolar Para que resulte De un trabajo conjunto Y así Definir las reglas Ya que el conocimiento Y clara comprensión De la norma Es el punto de partida O requisito Para el compromiso Personal De su cumplimiento Así Cada una De las personas Que tenga La comunidad escolar Conocerá Sus derechos Y deberes Los niños y las niñas Tenemos derecho A participar En nuestro proceso Educativo A expresar nuestra opinión Y que ésta Sea escuchada También Quiero mencionarles Que los niños Aprendemos más fácilmente Jugando Y que a través De ciertos juegos Los maestros Pueden hacer Que nos relacionemos Pero al mismo tiempo Darte cuenta De los alumnos Que muestran signos De violencia Para así Poder ayudarlos Es importante Hablarlo con el resto De profesores Que interactúan Con el menor Para tomar las medidas De común Y vigilar Su comportamiento Y su evolución Ante los alumnos violentos Lo mejor es actuar Con manos duras Pero con acero Fomentando su integración Y nunca Su discriminación Ya que esta última Solo sería un motivo más Para fomentar su agresividad Por último Quiero recordarles Que los niños Que cometen Actos de violencia En las escuelas Tienen más problemas Que las personas A las que molestan Están condenados Están condenados A vivir una vida Llena de soledad Fajas amistades Y decisiones Que les perjudicarán En la vida Ellos también Necesitan ayuda Los niños y las niñas Tenemos derecho A aprender En un ambiente favorable Una escuela libre De violencia Es un compromiso De todos Gracias Se concede El uso de la palabra Al parlamentarista Ramírez Candela Erika Mariana Que son ¿Y por qué existen Los derechos Y obligaciones De los niños Y de las niñas? Yo creo que si existen Es por algún motivo Razón O circunstancia Porque los derechos De los niños Son derechos humanos Que buscan proteger A los niños Como los seres humanos Que somos Que toman en cuenta La fragilidad Las características Y las necesidades Propias de edad De nosotros Los niños Y las niñas Muy buenos Muy buenas tardes Aprecian los compañeros Legisladores Y legisladoras Mi nombre es Erika Mariana Ramírez Candela Y pertenezco Orgullosamente Al quinto grado Grupo B De la escuela Primaria Matutina En Liliana Zapata De la zona Escolar Número 50 Factor 5 De Acapulco Guerrero Es para mí Un honor Dirigir la palabra En este décimo Parlamento Infantil Del Estado Libre Y Soberano De Guerrero Con el tema Los derechos Y obligaciones De los niños Y de las niñas En el entorno Familiar Escolar Y social Para hablar De los derechos Y obligaciones De los niños Y de las niñas Es necesario Entender Que todos Que nos formamos Parte de la sociedad Tenemos derechos Que nos permiten Establecer Una sana Convivencia Con las personas Que nos rodean Sin embargo Nuestros derechos Se han visto Atropellados Y se encuentran En un campo De batalla Que impacta Socialmente Más que antes Porque es Oculto Y ahí radica Su peligrosidad Este lugar Es Nuestro hogar Racinto Donde se nos debe Proporcionar Amor Cariño Y comprensión Absoluta Tenemos derecho A la salud Cuando nos afirmamos Nuestros padres Deben de cumplir Con su responsabilidad De llevarnos Al doctor Y velar Por nuestra Integridad Queridos padres Si entendieran Que dejarnos La responsabilidad Nos asusta Porque estamos Bajo la percete De la tecnología Que nos engaña Y engancha Para corromper Nuestra inocencia No permitirías Que todo lo que Les pedimos Que nos compren Por falta de cariño Lo hicieran No me sacudar Enseñame a vivir Y a durar más tiempo En esta tierra Que me vio nacer No sabes Cómo orientarme Cómo respetarme Cómo amarme No te preocupes Solo escúchame El resto Yo leo constancia Entiende Que algún día Formaré Parte de una sociedad Quiero ser funcional Productiva Empática Leal Agradecida Y colaborativa No te basta No te basta eso Solo escúchame Y verás Que será el mejor Prototipo De tu grandeza Tenemos derecho A la educación Como forma Para alcanzar Nuestro profesionalismo Y libertad Maestra Maestro Debes entender Que la persona Más importante De la escuela Somos nosotros Los niños Ya que el fin de educación Es formar individuos Capaces de desenvolverse Integralmente Ante la sociedad Sin olvidar De la acción Aterirse ¿Cuánto ve el maestro? ¿Cuánto ve la escuela? Por ende La reforma Les exige Prepararse mejor Entre más capacitados Estoy segura Que van a distribuir mejor También tenemos obligaciones Que de igual manera Les agradecemos A nuestros padres Y socialidad Que nos enseña a cumplir Como por ejemplo Respetar las decisiones De los padres Cuando nos enseñan A reconocer Los límites conductuales Cuando nos marcan Los riesgos En distintas situaciones De la vida cotidiana A no discriminar Entender Que no debemos dar Un trato de inferioridad Por su condición social Y económica O por el color de piel Por ser Hombre o mujer Porque no abre La misma lengua O porque su religión Sea diferente A la nuestra O por ser Discapacitados Mi obligación Es respetar Su nombre Y el de los demás También conocer La cultura mexicana Para que pueda Valorar Mejor mi nacionalidad Padres Maestros Socialidad General Queremos que Reconocan Y respetan Nuestros derechos Porque deben de pensar Que como niños También en nuestros corazones Vive el ánimo De la guancia Somos el futuro Y la raíz Más profunda Del México Moderno Para formar Un nuevo tipo De ciudadanos Capaces de ascender La libertad La democracia Y la justicia Valores que debemos De tener Todos los mexicanos Que la niñez Y la juventud Somos los únicos Que podemos transformar En México Que le hacemos Todos los niños Y niñas Y con toda la razón Del mundo vivo Que de los niños Y con el apoyo De los adultos Depende Un mejor futuro Mejor para todos Donde brilla el respeto Siguiente la fe mortal Del Benemédito De las Américas El insuciado Benito Juárez El respeto Al derecho Geno Es la paz Hecho Se concede El uso De la palabra Al parlamentarista Rendón Pablo Dayana Buenos días A todos los presentes Mi nombre es Dayana Rendón Pablo Curso en sexto grado De primaria En la escuela José María Morelos El Pavón En nuestro municipio De Chimpancingo Guerrero Y el día de hoy Vengo a exponer Les un tema Sobre la calidad Educativa Actualmente Vemos como El gobierno federal Está generando Un conflicto Entre la sociedad Y los maestros Con las reformas Educativas Intentando evaluar A los maestros Para mejorar La educación Dándole demasiada Importancia a esto Cuando el verdadero Problema No son los maestros Estas reformas Solo están perjudicando A los alumnos Y a la sociedad Con tanto Los bloqueos Y paros laborales Y con ello Abrandando los problemas En nuestro estado Yo pienso Que el problema Radica En la falta De interés Por realmente Combatir El rezago Educativo En México Pero principalmente En los estados De Oaxaca Chiapas Y en nuestro hermoso Estado La actualización La actualización Y la ayuda económica A quienes más Lo necesiten Necesitamos una escuela Que realmente Sea de calidad De una escuela Total Y absolutamente Gratita Exenta Exenta De cooperaciones Voluntarias Que es uno Que es uno De los más Grandes problemas Que tenemos En nuestro estado Que el director De la escuela Sea una persona Capacitada Para ello Podría ser un licenciado En la administración O en recursos humanos Que el que administre La escuela Sea un contador Que exista Un psicólogo Que ayude A alumnos Con problemas Y un servicio Médico Básico De esta manera Generarían Más empleos Y cada personal Realizaría Únicamente Su labor Solo así Podríamos decir Que en Guerrero Contamos realmente Con escuelas De calidad Confía En que nuestros Legisladores Analicen Y aprueben Las leyes Que realmente Ayuden A la sociedad Del guerrero Porque no somos Los niños Del futuro Somos los niños Del presente Y queremos Un México mejor Muchas gracias Se concede El uso De la palabra Al parlamentarista Rodríguez Caballero Jonathan José La familia Es lo más importante Del mundo Una buena familia Empieza con el buen Ejemplo de los padres Y tú Tienes una buena familia Buenas tardes Tengan todos ustedes Mi nombre es Jonathan José Rodríguez Caballero Tengo 10 años De edad Y represento El quinto Haya Grupo A De la escuela Primaria Miguel Hidalgo De nuestro querido Chilapa De los bares Guerrero El tema Que he elegido Para el parlamento Infantil Es el papel De la familia En el rescate De los valores Aún no entiendo Muchas cosas Pero lo que me preocupa Es lo que está pasando En nuestros hogares ¿Quiénes son los primeros Que nos educan? Pues nuestros padres Pero si mamá trabaja Mi papá también Y nosotros Ellos creen que nos dan todo Nos compran juguetes Algunos padres Nos compran computadoras Nos compran celular Contratan internet Nos llenan de lujos Pero ¿Y su tiempo? Ellos lo que dicen Para descansar Pues llegan agotados Papás Estamos solos Papás Quiero darles su consejo Ustedes nos regañan Por decir groserías Pero ¿Acaso ustedes no nos dicen? Nos dicen que respetamos A los demás ¿Y ustedes A qué hora practican El valor del respeto? Si le gritas a mamá Y entre los dos Se dicen groserías Ese es su buen ejemplo Encinos a no tomar A no fumar A no andar en la calle No nos suelten las manos Enseñenos lo que les enseñaron Nuestros abuelos Para que nosotros No les fallemos Enseñenos a dar las gracias Los valores del respeto La tolerancia La humildad La equidad Y la igualdad ¿Cómo quieren que practiquemos El valor del respeto? Si ustedes no lo ponen en práctica Y no respetan A los integrantes de la familia A las personas en su trabajo Y a las personas en la calle Siempre la gente grande Se grita y se insulta Se critica Y se le da Las desgracias ajenas Y así Piensen que nosotros Los niños Aprenderemos El valor del respeto ¿Cómo quieren que practiquemos El valor de la tolerancia? Si en casa No se entienden Ser intolerantes Y a pelear ¿Cómo quieren que practiquemos El valor de la humildad? Si ustedes no son humildes Y presumen Hasta allá Lo que no tienen Presentes temas Que los demás ¿Cómo quieren que practiquemos El valor de la humildad? Sin casa No la practicamos Esto es las mujeres Tal vez a lo que hace Desde el hogar ¿Cómo quieren que practiquemos El valor de la igualdad? Sin casa Nos enseñan A ser soberbios Y orgullosos Enseñenos A respetar A las personas mayores A pedir las cosas Por favor A compartir con el que menos tiene A saber escuchar a los demás Y a dar nuestro punto de vista Sin miedo a las burlas Y a no burlarlos Rescatemos los valores Y es en casa Donde se inicia esto Eduquen a los niños Y no será necesario Encastigar a los hombres Por mentadas Y caballeros Pero no delincuentes Somos seres pequeños Y pensantes Pero muy inteligentes Por eso papás Yo les quiero decir Algo muy importante Y con ello Aprenderemos a ser Personas llenas de valores Escuchen con mucha atención Digan lo que piensan Y piensen bien Lo que van a decir Dígan siempre la verdad Aunque esa verdad Nos pueda lastimar No nos enseñen a mentir Sino que hay que sermos mentirosos Les voy a dar un ejemplo Con todo respeto Que se merecen Pero que pasa frecuentemente En los hogares Cuando estamos en casa Tocan la puerta Corremos a abrir Y oyen que esa persona Escuchen de mí Y preguntar ¿Está ocupada? Del medio Entonces están murmurando Dí que no estoy O cuando llaman por teléfono Y no quieren contestar Y nos dicen Dí que no se encuentra ¿Lo ven? Sí nos enseñan a mentir ¿Ustedes creen que es correcto? ¿Por qué no nos enseñan A enfrentar problemas Más difíciles que sean? Tenemos derecho A crecer con honestidad Compran siempre lo que dicen Si es o no Explíquenos ¿Por qué no? Si es o no Así será Solo así aprenderemos a confiar Y analizar Ya por último Les quiero decir algo muy importante Y espero decir para papás Pidan perdón Cuando comentan algún error Con una persona O intentante de la familia Los padres no son perfectos Si cometen errores Y saben venir perdón Uy papás ¿Qué enseñanza tan grande nos dan? Apliquen disciplina Utilizando Si usan amenazas En ojos Y no comprendan Solo nos confunden Si les dices al amigo Que no veste Tú no le dices Si les dices al amigo Que no golpe Tú no le golpes Aprendamos a escondir A desatar los dolores Nunca es tarde Para comenzar Tal vez Un poco difícil Pero lo podemos intentar Gracias Se concede El uso de la palabra Al parlamentarista Salgado Peralta Manuel Alejandro Buenos días Autoridades educativas Maestros Compañeros Público presente Mi nombre es Manuel Alejandro Salgado Peralta Estudio En la escuela primaria General Diego Álvarez De la localidad De Coacoyula De Coacoyula De Álvarez De la zona escolar 132 de Conarapa Del Sur Guerrero Es para mí Un placer participar En esta convocatoria El tema que elegí Es Si los mexicanos Practicáramos Los valores De honestidad E integrar Sería un México Muy diferente Al que hoy vemos Primero que nada Les voy a decir Que es un valor Un valor Son principios Que nos permiten Orientar nuestro comportamiento En función De realizarnos Como personas Y son una guía Que debemos capturar En mi escuela En la casa Se han encargado De enseñarme Valores Como respeto La tolerancia Justicia Y amor Se han cansado De comentármelos Y enseñármelos Pero hoy quiero ser Más específico Hablaré De honestidad E integridad En segundo lugar Les voy a explicar Que es honestidad Es el valor De decir la verdad Ser decente Recatado Razonable Justo Y honrado Desde un punto De vista filosófico Es una cualidad humana Que consiste En actuar De acuerdo Como se piensa Y se siente Para dar un ejemplo No haces trampa En exámenes O pruebas Ya que no Resulta en esto Mirar la hoja Del compañero Hablemos ahora De integridad Es cuando aquella persona Siempre hace lo correcto Al referirnos A hacer lo correcto Significa hacer Todo aquello Que consideremos Bien para nosotros Y que no afecte Los intereses De las demás personas Entonces concluyo Que integridad Es retomar El camino De nuestra verdad Es hacer lo correcto Por las razones Correctas Del modo correcto Siguiendo la línea De significado Confundo Que posee La honestidad Y la integridad Como valores Deseables En la sociedad Mexicana Empezaremos Por reconocer Haciendo gala De una inmensa Sanqueza De pensamiento Crítico Y una enorme Enacidad Que existe En nuestro amado País Grandes y grandes Problemas De corrupción E impunidad Con mucho dolor Pero con mucha honestidad Debemos aceptar Que varios maestros Fingen que nos enseñan Nosotros que estudiamos Y aprendemos Cuando en realidad Ambos actores educativos Simulamos Que cumplimos Con tales funciones Intentivas Para el progreso De la sociedad Desde una mirada Crítica Vemos que un gran Número de gobernantes Hacen como que Gobiernan Democráticamente Cuando en honor A la verdad Se preocupan Por enriquecerse A costa De la miseria De millones De ciudadanos Mexicanos Que son Quienes con sus impuestos Hacen posible El funcionamiento Del país Y para construir Con este Esclavoso asunto Si todos los equipos Deseamos Genuinamente Resolver El problema Sistemático De la desidentidad Nacional Entonces Debemos empezar Desde mi lógica Infantil A ser íntegros Y ser íntegros Señoras y señores Implica Superar El desafío De preocuparnos Auténticamente Por los otros Que conviven Con los otros Preocuparnos Por elevar Su bienestar Y calidad De vida Desde esta perspectiva Yo como alumno Debo dejar de simular Estudios Y dejar de perder Mi tiempo En las redes sociales Seremos íntegros Solo sin todos Los ciudadanos Mexicanos Los gobernantes Que nos dirigen Nosotros los alumnos Y ustedes los maestros Cumplimos Dividamente Los proyectos Políticos Que se diseñan Y se aplican Desde las instituciones Públicas Para cambiar La vida De los que menos tienen Y más contribuyen A la riqueza Y prosperidad Del país Los campesinos Y hogueros Compañeros Queridos alumnos Y respetables Autoridades educativas Que hoy se dieron Cita en este lugar Por el día de Iguala Y de todo México Hagamos un pacto Aquí Y ahora Vayamos allá afuera Y practiquemos Con la fuerza Del ejemplo Comportamientos Internacionales Impulsemos Con fuerza La conquista De la riqueza Y por la pelea Nacional Para el gozo Y disfrute De toda la sociedad Mexicana Y si no lo hacemos Si no honramos Este pacto Que el país No lo demande Gracias